Aquí en esta zona donde me encuentro, se dice que hay duendes, que hay espíritus, que hay cosas raras. Yo antes no creía tampoco, pero aquí donde ando en esta montaña, se dice que, bueno no se dice, se sabe que era un world zone, una zona de guerras donde muchas guerras han habido en los años 1700, 1800, en las guerras civiles de los Estados Unidos. Yo les quiero mostrar, como dicen que aquí se ven cosas raras, y si hay cosas raras, porque aquí no hay ganado, aquí no hay vacas, aquí todo es montaña, es bien raro, aquí hay caca de vaca, y aquí no hay nada, de lo que hay por allá, es un parque nuevo que han hecho, pero se dice que aquí hay espíritus, yo no creía en los duendes tampoco, pero, ya ven, así es, les voy a mostrar. Esto es lo que les quiero mostrar, aquí no hay ganado, y aquí hay caca de vaca, ¿es caca de vaca? Es popú, la verdad no se de que es, como les voy mostrando, se dice que aquí hay duendes, hay espíritus, y no se, la verdad no se, aquí hay una cueva, se ve que aquí como que han dado gente, pero no hay nada de eso. Miren cómo han acomodado esta leña aquí, bien acomodada, está bien acomodadita, como si fuera un, 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 un pecho. Sí, pero aquí hay una cueva, es muy peligroso, porque puede ser cueva de espíritus, como lo dicen, pero Neyvi puede ser toda una pinche cueva de un gran oso que esté aquí adentro, yo creo que es cueva de oso. Gracias. Voy a entrar a un lugar, donde nunca he entrado, y si escuchan ruidos es porque por acá hay un parque nuevo que han hecho, y lo raro es que han hecho un parque para niños en la montaña, y viene gente que trae a esos niños, pero es un lugar peligroso porque es solo aquí. Acá se oyen cosas, pero puede ser por los árboles, las hojas, los animales, pero los vamos a remeter más allá adentro. Por acá, esto es un hoyo en el estilo cráter, ustedes pueden ver allá arriba, acá es algo silencio. Acá estoy llegando ya abajo al suelo, no al suelo sino que al fondo. Acá es donde hubieron guerras en el ayer, hace unos cientos de años, posiblemente acá fue en algún tiempo alguna clase de trinchera, o ¿oyeron eso? ¿Una clase de trinchera o hospital? No sé, no sabemos. La verdad, estaría hablando de más, decir qué es lo que fue, porque la verdad es que todo eso allá es cerro. Cerro para allá, cerro para acá, lo vieron, lo vieron, que se hizo, ahí se perdió, bueno, no sabemos que en verdad fue, pero, ahí juzgan ustedes, acá es la montaña donde ando, exacto lo que les dije, aquí hay tumbas, oh my god, estas son tumbas, wow, estoy metido en un lugar peligroso, no para las mejores personas, no sé si las pueden distinguir, pero estos son bordos, aquí hay, acá hay uno, acá hay otro, y estas son tumbas, tumbas donde alguien murió, aquí esto es lo alto, algunos les da miedo, llegar a estos lugares, a otros no, pero, ahí hay un bordo, como si joratumba, voy a ver si salgo de acá mejor, porque, no me está gustando, nos vemos, por acá se corrió algo, lo que yo no entiendo, es que ya voy viendo varios de estos plajones, así, lo que no entiendo, para qué fueron hechos, acá hay otra, bien allá, allá salen los carros, pero hay hoyos, por todos lados, miren, 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 un venado, y bien, yo no quería creer, sobre, los, duendes, de, seres, pequeñitos, yo no lo quería creer, pero, viéndolo, como son las cosas, sigo todavía, con esa onda, porque siempre, han habido veces, que estoy grabando yo, en mi shed, en mi casa, me tiran piedras, he escuchado llantos, y, me han meneado los árboles, pero, viniendo por estas zonas, hoy, hoy, si esa onda, como que cambia, mi, mi expectativa, mi forma de ver, porque, son seres, no sé si son, malévolos, espíritus, la verdad, no sé, demonios, pero, como construyen, son casitas, las que hacen, idénticas, como cubriéndose, como los, los indios, de los antepasados, como que, hacen las casitas, como que allí duermen, yo no sé, de verdad, pero voy a, a refundirme, hacer, videos, de estas, cosas, porque, me intrigan, la verdad, me están intrigando, demasiado, porque, aquí, donde estoy parado, allí, 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 se corrió algo, y allá está el parque, miren, en donde andan los niños, se dice, que estos seres, se les aparecen, solo a los niños, que extraño, que allí está el parque, no será, que, entre los niños, andan estos, duendes, haciéndose pasar, también, por niños, porque, de ese tamaño son, allí, se me acaba de correr, alguien, no sé quién era, pero, qué raro, que en este camino, aquí, se corrió alguien, y no sé, qué, qué cosa fue, pero, vamos a estar pendientes, no cree, no cree, que es algo extraño, porque, allí abajo, allá abajito, he visto, así como casitas, como ranchitos, pequeños, pero, todos son de madera vieja, de tablas, sin cortar, solamente, han hecho los techitos, pero, no son una construcción, a fondo, bien hecha, sino de que, como que hacen sus casas, así como los indios, yo les voy a estar grabando, este, con unos, compañeros de trabajo, vimos, unas construcciones pequeñitas, hasta la orilla de un lago, y pensamos, que posiblemente, eran brujos, hechiceros, que van a hacer, sus cosas ahí, pero, no pensamos, en verdad, qué es lo que está pasando, hace unos meses, con otro compañero de trabajo, también, él le pasó la máquina, encima, a la orilla de un lago, y no sabemos, de verdad, era como una construcción pequeña, nosotros pensamos, que son niños, que andan jugando, o, personas adultas, haciendo sus, encantos, sus hechizos, pero en realidad, esto va más allá, de lo que, he estado viendo, porque, yo nunca me había encontrado, con algo, así como ahora, en, en estas montañas, nos vemos, en el próximo video, y suscríbete.